Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡La la la la! Ya estamos de regreso en tu conexión matinatino Empezamos el hoy por ti del día de hoy Por supuesto jueves 22 de julio Gracias por estar acompañándonos en la sintonía Tempranito esta mañana, con ánimo, con harto ánimo Queremos despertar, que usted se levante Bueno, si quiere estar acostada también Acostada, jugamos también Por supuesto, pero con ustedes, Karo Martínez, ¿cómo estás, Karito? Bien, este aplauso me encanta porque me da energía. ¿Cierto? Para empezar con harto ánimo y con Madre Tierra, está ya muy fascina esta canción. Por supuesto que sí, Karo. Bueno, nuestra invitada del día de hoy, Karito, ya la tuvimos la semana pasada. Pero hoy día la tenemos acá. Presencial. Presencial y nos va a retar aquí. Es que la fase 3 lo permite, la fase 3 lo permite. Sí, la fase 3, por eso estamos con más Karito. Por supuesto, seguimos cuidándonos. Aquí está nuestra querida Paula Landeros. Bienvenida, Paulita. Hola. Hola, aquí están con nosotros. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias a ti, Karolita. Gracias a ti por hacernos ejercicios de mente. Recordemos que estamos en activación mental. Claro que sí. Bueno, para los que no vieron el capítulo de la semana pasada, Paula Landeros es psico-gerontóloga, educativa y social. Es decir, trabaja con nuestros queridos adultos mayores, activando, ¿cierto? Todas las neuronas para que podamos estar frescos de mente, mi querida Paula. De todas maneras, por supuesto. Me encanta mi pasión y mi vocación es trabajar con y por las personas mayores. Qué lindo. Y me gusta mucho aportar a mejorar la calidad de vida, entregando pequeñas herramientas, porque así podremos tener una mejor sociedad. Por supuesto. Y son pequeñas, pero grandes herramientas, porque la verdad es que uno de los grandes temas es que vamos perdiendo la memoria, qué nos cuesta concentrarnos, qué nos cuesta aprender otras, por ejemplo, la tecnología, que ahora hemos tenido que aprender. Ya, Paulita, ¿qué hacemos? Eso. Ah, ¿qué vamos a hacer para el día? Ya estamos en tu mano. Me dan miedo los desafíos de Paula. Ya me dan un poquito de tema. Bueno, primero que nada, quiero invitarlos. ¿Qué les parece si nos relajamos? Ya, pues. Porque es súper importante inhalar, exhalar, ¿sí? ¿Y esto por qué? Si el cerebro no está... Mira, sobre todo, es como parte de los principios del cerebro. Un cerebro estresado no aprende. Necesitamos, de repente estamos con un montón de cosas, un cúmulo de cosas que... Pongamos usted, señora que está dueña de la casa ahí, no sé, ¿cierto? Que está lavando, además cocinando, y justo la llaman por teléfono y anda buscando un papel. Ay, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La llave, dónde... La llave, lo sacamos todo. Entonces, ahí la invitación siempre es a inhalar y exhalar. ¿Qué es esto? Pero vamos a poder hacerlo. Y también, para dormir, porque hoy día está súper alterado también el ciclo del sueño. Totalmente. ¿Cierto? También es muy importante que hagamos ejercicio de relajación. Ya. Inhalar y exhalar. Ya. Enséñanos, Paulita. Porque la Paula dice inhalar y exhalar. Claro, uno dice, no, pues tiene una técnica, todo viene en su ciencia. Y uno dice, relajarse y suena fácil, pero no. Claro, no es tan fácil. No, no es fácil desconectarse. Entonces, los voy a invitar a que vamos a poner nuestra música, ¿cierto? Sí. A ver si hacemos un poquito de aire para que escuche Pauli, por favor. No, y eso en la casa también tiene una música tranquilita. Suave. Suave, ¿cierto? Suave. Suave, relajación. Vamos a inhalar. Hacia arriba. Mantenemos y luego botamos lentamente. Inhalar con la guatita. Inhalamos por la nariz y botamos por la boca. Ya. Como igual cuando se está desinflando un globito. Y eso le mandamos un mejor bienestar en nuestro cerebro. Claro. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de las amígdalas cerebrales? Sí. Sí. ¿Sí? A donde esas amígdalas cuando se inflaman, inflaman, hay un aumento de este cortisol. El aumento de cortisol nos produce enfermedades. Claro. Son las hormonas del estrés. Sí. Lo que hoy ya está muy presente. Vamos de nuevo porque se hace cuatro veces. Vamos. Vamos. Encerramos los ojos, visualizamos un lugar hermoso y vamos bajando. Otra vez más. Y botamos. Eso. Una vez más. Inhalamos amor, paz, alegría. Y botamos penas, dolores. Eso. Muy bien se lo hicieron. ¿Cómo se sintieron? Espectacular. Ya quedé como... Me dejaste callar. Con esto ya. Con eso nos partimos llano, relajando. Este excelente ejercicio para dormir en la noche. O si usted está en algún lugar donde necesita relajarse, también el otro ejercicio puede hacer. Toma su brazo, su hombro. Ya. Y usted está con una tensión nerviosa. Puedes hasta visualizar esa emoción que hay ahí. Vamos a inhalar. Y luego la botamos. Al hombro contrario. Ah, ok. Ah, perfecto. Y este ejercicio lo hacemos cuatro veces. Porque a veces no podemos estar en un lugar público haciendo así. ¿Cierto? Antes de entrar de alguna reunión. Entonces vamos a hacer esto. Me perdí, me perdí. ¿Aquí? Tomo aire hacia mi hombro. Y voto al hombro contrario. Eso. Una vez más. Uno por la nariz. Y voto por la boca. Eso también se puede hacer y también nos ayuda. Porque necesitamos que nuestro cerebro esté en este bienestar. ¿Sí? Que se sienta mucho mejor para no poder estresarlo. Porque el estrés es lo que nos colapsa. Claro. Sin duda alguna. De todas maneras. Y los factores de hoy en día. La realidad que estamos viviendo. Hay estrés durante mucho tiempo del día. Durante mucho tiempo del día. Mucho. Hay estrés. El encierro. La ansiedad. ¿Cierto? Sí. El ciclo del sueño está alterado. Estamos de repente llenos de miedo. En que cada vez, gracias a Dios, ya estamos pasando a otras fases. Sí. Y también lo más importante dentro también, son diferentes los principios del cerebro. Vamos a ir diciendo algunos. Entonces el cerebro también necesita, aparte de descansar, es muy importante las horas de sueño que uno tiene porque el cerebro ahí se resetea. Claro. Entonces es importante. Es importante eso. Es como resetearse. ¿Cierto? Pero también el ciclo del sueño va cambiando en las personas mayores. ¿Se han dado cuenta cuando uno es niño? Sí. Duerme muchas horas, ¿cierto? Es verdad. Yo soy bebida. Es verdad. Duerme y duerme y duerme muchas horas. Que despiertan como para dudarle y todo. Luego, después, a medida que va pasando la edad, generalmente las huevos duermen ¿cuánto? Unas 15, 18 horas, muchas horas. Después uno va durmiendo 10 horas, 8 horas. Y en la persona mayor, ya su ciclo del sueño va cambiando. Duerme menos. Con 6 horas ya están bien, 5 horas. O sea, si alguien se levantó, se acostó a las 9 de la noche, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana va a estar despierto. Sí, pues. Saluda a mi abuela. Sí, besito. Yo adoro a mi abuela. Sí. Me dijo que era más joven. Sí. Es que de verdad. Puede estar viendo a mi abuela hasta muy tarde o leyendo de repente. Claro. Entonces, pero hay muchas personas que se angustian. Pucha, ¿por qué desperté? Me desvelé. No, la invitación, ¿qué va a hacer usted? Trate que sea fructífero si despertó temprano, si despertó en la madrugada. Se pondrá a leer un libro, no sé, a escribir. Pero, Paulita, por ejemplo, ya, uno dice, te desvelaste y quedaste despierto y te pusiste a hacer algo y ya no te duermes. Pero es que por eso te digo, me refiero con el ciclo de las personas mayores. Si se acostó a las nueve, es obvio que despertaba a las tres, pero muchas veces ellos se angustian. Aprovechar ese tiempo. Claro, o sea, tratar de sentir, o si no escuches audios en YouTube, hay muchos audios de meditación, las meditaciones, audios para dormir, que sale y uno lo puede escuchar, inhala, exhala. Pero que sienta que es como importante ese momento, o sea, que no se sienta... Que no es un tiempo perdido. Paulita, ¿el agua para qué nos sirve? Y tú nos dijiste que es maravilloso. Entonces, nuestro cerebro siempre necesita estar bien hidratado, tenemos que estar tomando también mucha agua, aparte de llevar una dieta rica, cierta, equilibrada, alimentada, también necesitamos servirnos mucha aguita. Por supuesto. Oye, y no sé si podemos tomar agua. Es el agua, ¿cierto? No es el líquido, no es que yo me tome un vaso jugo. La idea es tomar agua, hidratarse, porque nuestro cuerpo está cubierto de mucha agua. Exacto. ¿Somos cuántos? 70% de agua casi. Sí, más incluso de agua. Incluso de más. Sí, entonces, y muchas veces se han dado cuenta que nos duele la cabeza, nos duele acá, y no sabemos por qué. Sí. ¿Por qué no hemos tomado agua? Ese es como otro principio. El cerebro necesita descansar, tiene que estar hidratado. Claro. Sabes que cada cerebro es único y repetible. Ay, les tengo otra cosa. Menos mal. Cada propio cerebro tiene su propio cable, cableado, dependiendo de nuestra, perdón, de nuestra reserva cognitiva, lo que me... Y un cerebro de un hombre y de una mujer es distinto. ¿Te has dado cuenta que nosotros decimos, pongamos rojo? Claro. ¿Ya? Y nosotros podemos, nosotras las mujeres podemos decir, no sé, un rojo tirado como hacia más burdeo, un rojo italiano, una variedad. ¿Y para el hombre es? Rojo. Rojo. Eso va más allá de un chiste. Eso va más allá de un chiste. Sí, sí. Por eso cuando uno dice, hoy que está lindo el día para salir a dar una vuelta, y tú estás tratando de decir, oye, sacame a dar una vuelta. Son señales, son señales. O uno corre para allá, está acá poniendo la mesa, y ellos están viendo televisión. Claro. Y no atinan así, entonces, la invitación es decirle, dígale, Juan, Pedro, ¿puedes poner la mesa, por favor? Porque si no, no van a atinar. ¡Ay, uy! Oye, Pablo. Sí, qué difícil es eso. Ya vamos a seguir conversando después de todo ese petante. Yo quiero saber cómo nos tomamos el agüita cuando queremos relajarnos con un vaso de agua, Pablo. Y tú puedes tomarla. Si quieres, saca la mascarilla y enséñanos si es lento. ¿Me puedo sacar? Sí, adelante. Nosotros la tenemos puesta. Ah, ya. Ok. Espérate, espérate, que se te... Ya, te ayuda. Lo estoy sacando. Ahí sí. Ya, bueno. Vamos a tomar agüita para hacer los ejercicios de gimnasia cerebral, porque es importante que podamos activar. ¿Se acuerdan? Te ayudo con el micrófono, Pauli. Ponte sobre la orejita, el micrófono. Falta el del lado de ella. Eso está aquí. Eso está aquí. Ahí. Ahí sí, ya. Ahí. ¿Se escucha bien? Ya. Ayer, la semana pasada, veíamos el tema de la gimnasia cerebral, que nos ayuda a activar nuestros dos semisferios cerebrales, porque tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Y que están cruzados. Entonces, la invitación para que podamos hacer esta gimnasia cerebral siempre es tomar agua. Nos servimos un cerdo de agua. Toma una agüita. Vamos a hacer como que... Lo mantengo un rato aquí en el paladar, entonces así yo me activo. Ya. Ya. Y luego, partimos con los ejercicios. Vamos, entonces. Vémosle, Paulita. Ya. Vamos a... ¿Cuáles son, entonces? Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer este ejercicio. Ya. ¿Se acuerdan cuando uno jugaba como al cachipum? Sí. Ya. Ya no empezamos con problemas. Ya empezamos. Recuerden. Y vamos a ir. Una mano la empuñamos y la otra hacemos como tijera. Este es como piedra-tijera, ¿cierto? Ya. Piedra-tijera. Voy a hacerlo lento. Ah, hay que cambiar de mano. Oye, espérate, espérate. Ahí. Acuérdate que estamos activando nuestros dos hemisferios cerebrales. Ahí. Ahí. Luego cambio. Hágalo la casa usted también. Ahí. Y cambiamos. Lo vamos a hacer lentito. Te puedo seguir a ti, Paula. Sí. Ahí. Y después, la que tú hiciste tijera. Pero miren, chiquillos, ¿sabes cuál es más la clave? Vayan diciendo. Tijera. Piedra. Vayan hablando. Ah, ya. Espérate, me contigo. Lentamente. Tijera. Tijera. No. Y fíjate en uno. A ver, ¿cómo? Ahí. Ahí. Tijera. Tijera-piedra. Tijera-piedra, ¿ya? Tijera-piedra, ¿ya? Tijera-piedra. 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 Ah, esto es más fácil. Sí. Tijera-piedra, tijera-piedra, tijera-piedra. Esto, Paula, es para activar, para que se crucen los cabros. Claro, porque es para conectarse, o sea. Sí, pues estamos activando, estamos haciendo gimnasia cerebral, estamos permitiendo que haya más concentración, mejor irrigación sanguínea. Oye, mira, ¿qué pasa? Te voy a poner el caso mío. Me cuesta, ya, me cuesta. Y si me frustro, ¿qué le pasa? Volvemos. Volvemos a hacer el consejo con la adulta. No pasa nada. Ya, no pasa nada. Volvemos de nuevo. Ya. Me gusta. Lo que pasa es que el tema del aprendizaje, acuérdense que cada persona aprende a su ritmo, a su manera, en su tiempo, ¿sí? Y es todo un proceso de aprendizaje. Claro. Por ejemplo, ustedes conducen, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué les pasó, pongamos, la primera vez que conducieron? Hay susto, hay susto, hay nervios, ¿sí? Es verdad. Claro. Y usted, señora, pongamos, cuando estaba haciendo, la primera vez que hizo un queque, tuvo que estar con una receta. De la primera vez siempre. ¿Cierto? Poniendo la harina, que el huevo y leyendo la leche. La segunda vez ya no fue tanto. Y para ustedes también que conducen, no fue tanto, fui mirando menos. Claro. La tercera vez ya fue cada vez menos y ya la cuarta vez ya no necesitan la receta. Y ustedes ya tomaron más seguridad. Exacto. Al conducir, ¿sí? Sí, yo te preguntaba como para aconsejarle. Entonces, es todo un proceso. Claro, yo te preguntaba, Paulita, como para aconsejarle a las personas que están en su casa, adultos mayores, a todos, que sigan intentándolo. Que no importa que no para la primera, que eso es normal. Eso es normal, lo mismo que nos ha pasado con la tecnología, a todos nos ha costado conectarnos y todo. No, pero vamos que sí, se puede. Se puede, claro que sí. Ya, vamos con el segundo ejercicio. Vamos con el segundo. Ya. ¿Cuál va a ser? Vamos a hacer, ya hicimos este, ¿cierto? Sí. La semana pasada hicimos este. ¿Verdad? Lupa libro. Sí. Ahora vamos a hacer este. A ver. Cuatro y uno. ¿Cuatro y uno? Espere, 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 más lentito. Ya. Cuatro. Cuatro, uno. Cuatro, uno. Cuatro. Y uno. Cuatro. Me dio hasta con calabra. No quiero, no quiero. Uno. A ver. Cuatro. Cuatro. Vamos, vamos, Pauli. Cuatro. Cuatro, uno. Uno. Cuatro, uno. Cuatro. Ahí está. No, no. Cuando uno ya la agarra, ¿cómo que puede? Sí, papá. Cuatro. Te están conectando en mi periódico. Sigan ustedes. Cuatro y uno. Cuatro y uno. No, yo estoy haciendo cinco. Se está jugando. Y vamos a hacer el último que es importante. Acuérdense, todo lo que tenga que ver ser cruzado, utilizar las dos manos, manos y piernas. Miren, no me veo. A ver. Voy a poner adelante. Podemos ver a la Pauli en la dos. Pero miren, estoy levantando la pierna. A ver. Sí. Ahí está. Ahí. Ahí con la pierna. Él levantándola. Eso, vamos. Uh. Levantando la pierna. Uy, ya nos faltó la música ahí. Sí. A ver, como una música. Luz. Eso. 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 Eso es más para el día. Vamos. Ahí no me tocó el tema. Es con las manos. Cruzando. Cruzando. Oye, les tengo un desafío, chiquillos. A ver. Ya, miren. Vamos a escuchar la música. Vamos a hacer uno. Ay, ya me sacó. Vamos. ¿Cómo es? Eso. Eso. Eso va a ser uno. Dos. Dos. Va a ser así. Eso. Vamos. Arriba. Dos. 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 Seis. Yo estoy bailando. Cuatro. Eso. Vamos. Bien. ¿Cómo está haciendo usted? Atención. Atención. Uno. Vamos a hacer curso entre sí. Memoria. Cuatro. ¿Cuál era el cuatro? Ahí. Arriba. Eso. Arriba. Vamos. Ve que usted puede activar esta mañana. Dos. ¿Cuál era el dos? Dos. Dos. Relacionemos que levantamos dos dedos. Claro. Dos. No puedo. Uno. Uno. Y nos juntamos. Uno. Bien. Bien. Tres. Levantamos tres dedos. Miren. Relaciones. Eso. Cuatro. Casi la ambarra. Casi la ambarra. Lo siento. Vamos. Muy bien. Bien, Paulita. Buena actitud. Oiga, me costó ese. No, Paulita. Me costó ese. Casi la ambarra. No puedes. Nos hace súper bien escuchar música, bailar. El cuerpo necesita también oxigenarse, hacer unimiento. Por supuesto. Y la música es maravillosa. Así que. Por supuesto que se va a hablar. ¿Y te dieron cuenta que hicimos ejercicio de coordinación? De todo, pues. De atención, concentración. Me quedo así, celebra. A mí me deja que cruza. Absolutamente. Muy bien, muy bien. Ya. Le pongo a este chiquillo, ¿no? Sí. Sí. Sí, que era, Paulita. Oiga, aquí en nuestra mesón tenemos una pizarrita con un plumón y un borrador porque tenemos el último desafío que lo vamos a hacer entre los tres. Así. O uno de nosotros, el cachipún. No, no. Eso es maldad. Eso es maldad. Ya. ¿Qué me dice? ¿Cómo está? Era la tarea. ¿Qué vas a revisar la tarea que nos dejaste? A todos en las casas. Acuérdense que la Paulita la semana pasada dejó una tarea. Sí. Sí. La tarea era acordarse de los meses del año. Los meses del año por orden alfabético. Ya me acordaba. A ver, los meses del año serían enero, febrero, marzo, frío, julio, 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 agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Diciembre. Ahora lo vamos a ordenar por orden alfabético. Uy, ya. Saque un papel usted en su casa. Hay un papelito y un lápiz para que hagamos el ejercicio. Hay un papelito ahí, si lo tiene. Yo te digo los primeros. Ya. Dale, Pauli. ¿Ahí? ¿Sí? ¿La cara los va a anotar? Ya, la cara los va a anotar. Sí, yo lo anoto. Ustedes lo dicen. Caro, creo que con este. Con ese. Ese es el marcador de pizarro. Si no, después nos va a costar un punto. Si no, no se va a dar un coma. Ya. Vamos a anotar. Viste, yo lo anoto. Ya. Ahí. ¿Cuál sería primero? Abril. 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 Acuérdense que es por orden alfabético. Abril. Yo puedo decir el otro. Agosto. Agosto. Y ese es mi aporte. Después vendría abril, agosto. Con B. Diciembre. Uy, no hay ninguno. Con B. Qué complicado. Diciembre. Diciembre, enero. No. Vamos así. A, B, C, D, E. Enero. Enero. B, E, F. Febrero. Febrero. G. Agosto. Ya. Te faltó la. Yo estoy concentrada anotando, por eso no los puedo apoyar. ¿Qué? Por eso te van a pisar la cara. Se va a poner eso. Ya. J. J. Junio. Julio, julio, julio. ¿Cómo? F. Ya pasamos con febrero. Sí, pues ya pasamos febrero. Viene julio. H, I, J, 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 Junio. 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 A, B, C. Mira, la invitación. ¿Cómo lo tiene que hacer usted en la casa? Escriba el abecedario primero. Claro. Mira, anda escribiendo ahí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, G, Y, M, N, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Para que no se le haga esa esculita. Eso. Entonces vamos viendo los meses del año. Ya. ¿Cierto? Me están diciendo que iba julio primero, Pauli. Julio. ¿Sí? Julio. Primero iría julio. No está mal emparrado. Sí. Va primero julio. Sí. Y después junio. Claro. Porque estamos con la L. Claro. Estamos viendo la S. Sí. Primero va julio. Julio, claro. Después vendría junio. Junio. Después vendría. Junio. Marzo. Marzo. Mayo. Mayo. Bien, bien, bien. Ya, después nos vamos a la... ¿Listo? Octubre. Octubre. ¿Cierto? Septiembre. No, 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 creo que no. Yo, yo les creo. No, estamos mal. Después de mayo viene noviembre. ¿Noviembre? Sí, después de mayo viene noviembre. No me confundan. No, mira, marzo, mayo, noviembre. Sí. Noviembre. Noviembre. Ya. Ya, ¿cuál más? Octubre. A ver. Ya, Mati. Octubre y después vendrán. ¿Cuál estaría faltando? Ya cachó la... La Paulita que yo no aporté. Ya, Mati. ¿Cuál estaría faltando? ¿Septiembre? Sí. Sí. Después de mayo falta septiembre. Sí, porque ya pusimos... No, 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 sí está bien. Noviembre. Oye, está complicado igual. Sí. Es un buen trabajo. Tenemos con... A ver, hicimos en noviembre. Después vendría con no, noviembre, octubre. Ah, claro. Estamos bien. Septiembre, entonces, el último. Y septiembre. Sí, septiembre. Y septiembre. Septiembre. Y septiembre. En la casa la señora no debe estar... Oye, que son menso, ¿cómo no saben? O sea, si estuviéramos por un premio, sonamos. Sonamos. O sea, yo digo sonamos, soy yo la señora. Cariño, revisémoslo entonces, porque la gente de la casa... Este ejercicio entonces lo hicimos en orden alfabético. Y usted puede poner los días de la semana en orden alfabético. ¿Cierto? Claro. Entonces, lo pusimos abril, porque va todo... Y entonces el cerebro no está acostumbrado así como le... Abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio, junio, marzo, mayo, noviembre, octubre, septiembre. Oye, Paulita... Como que no nos suena. Téngalo usted, Paulita, acá en medio de la pisa. Y estos ayudan memoria a hacerlo así, con el ABCD al lado, escribiéndolo. No afecta el producto final de trabajar el cerebro, ¿cierto? No, para nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, si a alguien se le complica más, no puede ser así. Claro. Porque aquí se supone que todos tenemos diferentes niveles de la parte cognitiva. Porque algunos que... La idea es que cada uno le va poniendo un poquito más para que sea más desafío. Claro. Entonces aquí explicamos cómo poder hacerlo. En dónde van... O pueden haber anotado también todos los meses del año, así, enero, febrero, marzo. Después están... Ya, ¿cuál es con A? Claro. ¿Cuál es con Ivano ordenándolo? Por orden alfabético. Claro que sí. Oiga, Paulita Landeros, gracias por estar con nosotros en El Hoy por Ti. Felices de que nos hayas hecho esa relajación. También he hecho pensar. De repente hace falta pensar, ¿eh? No hace falta pensar. Eso lo dicen por algo. ¿No se llamó? ¿Alguna tarea para que piense la gente en la casa? Ya, listo. Dejemos tarea. Dejemos tarea. Ya, van a buscar 10 palabras, más o menos, a ciertas palabras. 10 palabras. Tres A. Tres A. Con tres A. Como por ejemplo... Amapola. Amapola. ¿Cuál más? Como por ejemplo... Con tres A. Tres A. Mariposa. Ah, no. Mariposa. No, no, no. No está. ¿Dónde queda la tarea? Dejemos tarea. Ah, mire, van a ser con tres A, con tres E. Autista. Ah, ya, con tres E. Con tres E y con dos I. Ya. Anotaron la tarea. Como por ejemplo, envejecer. Claro. Aunque lleven más de... De tres. Lleva más, pero ya más de tres, pero la idea es que lleven tres. Entonces, cuatro A. Tres E. Tres E. Y dos I. Por separado. Por separado. Sí. Claro. Así para que se entretengan. Se entretengan. Me gustan estos juegos. Por supuesto. ¿No más van a tener activos? Y invitarlos que... Más desafío que lo escriban con la otra mano que no ocupan mucho. O sea, si siempre lo hacen con la mano derecha, hágalo con la mano izquierda. Oiga, si usted en la casa quiere contactar a nuestra querida Paula, quiere hacer estos talleres, ¿cierto? Ahí está el número. Más 569-540-55736. Paula, querida, te damos un aplauso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima, pues. Gracias. Esperamos tenerla por acá. Gracias. Prometo aplicarme y estudiar. Vamos a hacer más ejercicio. Vamos a activar más. Mi querida Caro. Gracias por la invitación. Gracias, Paulita. Gracias, Fabri.